El escritor José Cruz Vega presenta en 11 metros y 11 más una selección de 12 relatos sobre distintas modalidades deportivas, pero abordados desde el lado humano de la noticia, dado que los sentimientos también juegan un factor importante. No hay que olvidar que los verdaderos protagonistas en el deporte han sido, son y serán hombres y mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!